10 varillas lo llena chulada mira mi gente estamos en villacorona nos venimos a como chillan los pollitos esas costillas este hoyo se llena por completo pero llegamos tempranito mira nomas que chulada mi gente bien adobadito los pollos, chorizo estamos en villacorona en Jalisco, una recomendación para que cuando ande pues aquí por Guadalajara de visita se venga a algún parque acuático mira, ay que chulada, no la verdad esto esto de la costillita en carbón, los pueblos al carbón es una una deliciosidad ay 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 mira nada mas villa corona Jalisco eso que estilacho pollo gordo choncho chulada a poco no se le antoja villa corona Jalisco ay 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 tierra de banda tierra de banda cuando son las fiestas de estas zonas en noviembre noviembre no nos falta mucho pero ya estamos preparados volvemos gracias y y y y y